hola amigos ven nuevamente a mi canal y en esta ocasión va a ser un pequeño vídeo tutorial de cómo pasar nuestros cripto moneda nuestros usa desde la plataforma de vaina a el dorado con unos simples pasos así que vamos a nuestro teléfono móvil obvio tiene que tener instalado las aplicaciones de vaina y la aplicación en el dorado en tu teléfono móvil así que vamos directamente a utilizarlo así que vamos a nuestro teléfono móvil porque como pueden ver ya estamos dentro de nuestra plataforma el dorado como pueden ver yo tengo un saldo de 0 73 dólares para recargar nuestra billetera dorado utilizando la plataforma de vaina simplemente el hecho que dice que recargar y como pueden ver aquí nos sale billetera usd o billetera de usd así que vamos a elegir la billetera usd y vamos a leerlo que dice descargar desde otra billetera cripto ahí y como pueden ver aquí automáticamente nos refleja nuestra dirección de billetera usd aquí simplemente le damos seleccionar copiar ok una vez copiada le damos simplemente a listo y algo aquí advertencia sobre la red de blockchain para que esta transferencia se complete de manera exitosa y evitar la pérdida de fondo algo importante debe enviar usd de la billetera que esté en la red de tron la que vamos a utilizar 3 de tron así que aquí vamos a seleccionar listo ahora vamos a la plataforma de paz que la tenemos copiada ok amigos ya estamos aquí en la plataforma de vaina así que simplemente vamos a dirigirnos a nuestra cuenta spot como pueden ver aquí yo tengo 122 dólares en mi cuenta spot vamos a retirar y vamos a seleccionar usd enviar a través de una red cripto seleccionar y como pueden ver aquí nos indica la dirección en la que la vamos a enviar simplemente como aquí en pegar una de las cosas importantes seleccionar la red de tron pueden ver aquí nos sale tron y solana simplemente la red de tron como pueden ver aquí no va a parar una comisión de un usd y retiro mínimo de 10 usd así que tiene que estar pila con esto tiene que estar pendiente lo colocar aquí tienes como pueden ver colocó 10 y vamos a recibir la cantidad de 9 usd en mi caso bueno tendríamos que colocar 11 para recibir 10 usd para que se cobre la comisión de 1 y le damos en retirar confirma de que todo esté bien y simplemente damos aquí en confirmar y como pueden ver el retiro en proceso 11 usd así que vamos a descontar vamos ahora a esperar que nos llegue a nuestra plataforma el dorado ok como pueden ver ya me indique aquí completado ahora vamos a verificar aquí en nuestra billetera de el dorado lo que amigos como pueden ver ya me llegó los 10 dólares 10 usd que enviamos por la plataforma de página de verdad que si tarda un poquito más de lo normal no se desesperen pero pueden ver que con este proceso te va a llegar perfectamente tus pies dólares utilizando aquí este punto voy a hacer un vídeo para ver si puedo comprar 10 o pasar estos 10 dólares a una cuenta de paypal y bueno como pueden ver pronto como pueden ver con el final funciona perfectamente de pasar su dinero de la plataforma de vaina al dorado perfectamente utilizando así que bueno espero que les puede llegar este tutorial y hasta la próxima y saludos amigos